...Galindo, seguramente observando este partido, Javier Aguirre al que le mandamos un saludo, vean este rompimiento, aparece Chícharo, atención, gol de la Chiva! Apenas rebasando el minuto 5, jugaba la cara con Chicharito en un excelente rompimiento, se pone arriba 1 por 0, lo que mejora es el Chícharo es moverse a la espalda de los defensores, él se mueve y marca muy bien el servicio, el servicio va al espacio y tiene una gran capacidad metiéndole la parte externa del pie derecho, de crack hace el gol, porque mira como sabe, sale el alzazo y le hace un extraordinario gol, que gran definición de este jovencito, que demuestra que técnicamente es muy dotado y de inteligencia le sobra. Bueno, pues está ganando Guadalajara 1 por 0, apenas arrancando el partido, también para destacar Santiago la colocación de Chícharo en medio de Oviedo y de Rojas de los dos centrales, y justo en el momento arranca, justo en el momento. De ahí hacia el costado, tomándole la espalda a Flores, y después en dos toques, primero se acomoda de pierna derecha. Es un árbitro con personalidad, buen árbitro, va Gutiérrez a buscar el remate, ahí Galindo en la marca, 2, 4, 6, 7, 8, del Everton a buscar un remate de cabeza, el balón adentro, gol, gol del Everton. ¡Riveros! ¡Riveros! ¡Sorprende con un disparo fuera del área! ¡El balón baja y el partido está 1 por 1! Le pegan muy bien Riveros, pero la verdad es que sí tiene una participación importante Luis Ernesto Michel, no te pueden hacer un gol de esa distancia, el partido se reanuda y el Chicharito tiene la oportunidad de convertir al segundo, mete un cabezazo, excelente Dalsazo en el desvío. Se quitó a dos, el disparo cerca, apenas arriba de la portería de Dalsazo. Vemos otra vez la jugada, ahí la tienen. Bueno, Luis Ernesto Michel no ve la trayectoria del balón, reacciona tardísimo, ni siquiera levanta los brazos, la pelota no entra a mucha altura ni en el segundo palo, se equivoca absolutamente. Sí, había tenido un muy buen partido. Estoy contento.